Recetas de cocina, arte, mi personalidad, la Bion Rose de Edith Piaf, las joyas, todos los momentos con mis abuelitos en Madrid. Muchas cosas, pero caerme de lo más ridículo y vergonzoso. Mulan, porque Mulan es guerrera y no le importa lo que sea, ella lucha contra todos con tal de conseguir lo que quiere. Toda la vida Sex and the City. La amo, Sara Jessica Parker, me encanta. Carrie. Seguridad. Tengo muchos nicknames, Belly, Belindita, Belly Pop, Tarti. Bueno, mi mejor amiga Leito me tiene como 10 nicknames por minuto. Lugar favorito en el mundo. La nieve, me encanta esquiar. Las cucarachas y los gusanos. Sushi, pero en domingo pizza, 100%. Hacerme invisible. La marcha de los pingüinos, pero soy muy llorona, entonces muchas películas me hacen llorar, sobre todo las de amor. Soy divertida, apasionada, trabajadora, leal, celosa, no sé. Dije más de cuatro, ¿verdad?